Mi debut con la selección argentina fue en el 2016 contra Canadá en un premundial que se realizó en Valdivia Chile y bueno el recuerdo que tengo son los los nervios y las ansias que tenía de vestir la camiseta celeste y blanca pero al mismo tiempo muy feliz de poder representar a mi país y que mi familia me esté acompañando en ese momento encima que fueron sin que lo sepa bueno así que los mejores recuerdos pese a no haber clasificado al mundial muy feliz de haber representado a mi país